¡Florentino! ¡Nosotras somos! ¡Cervando! ¡Y Florentino! El día que te invité a ese concierto No sé qué sentir cuando te acercaste a mí Le comenté a mis amigos que me enamoré de ti Que viniste a escondidas porque no te dejan salir Tus amigas me han contado que tus padres no me quieren a mí Que a ellos no les gusta que yo sea para ti Es que ese amor se acaba y se puede confundir Te quiero seriamente para compartir Un amor como el nuestro no se puede acabar Aunque no esté de acuerdo tu papá y tu mamá Un amor como el nuestro no se puede acabar Aunque no esté de acuerdo tu papá y tu mamá Un amor como el nuestro no se puede acabar El día que te invité a ese concierto No sé qué sentir cuando te acercaste a mí Le comenté a mis amigos que me enamoré de ti Que viniste a escondidas porque no te dejan salir Ciertamente me han contado que tus padres no me quieren a mí Porque eres una chica diferente a esas que andan por ahí Soy estudiante de los buenos también tengo por venir Te quiero seriamente para compartir Un amor como el nuestro no se puede acabar Aunque no esté de acuerdo tu papá y tu mamá Un amor como el nuestro no se puede acabar Un amor como el nuestro no se puede acabar No sé qué viniste a escondidas Amores como el nuestro nunca se oliva Un amor como el nuestro no se puede acabar Recuerdo el día que te acercaste a mí Sentía que me iba a morir Un amor como el nuestro no se puede acabar Y si tus padres no estén de acuerdo Yo por siempre voy a luchar mi niña Muchísimas gracias acá a los salserines que han pasado Susi y Yuliño Oye, bien, ¿ah? A ver, todos adelante Qué buena, qué buena Memorables momentos Katia Palma, empezamos con usted Primero quiero decir por qué no se ha subido al escenario el bebé salsero Que venía con la misma camisa El bebé salsero ¿Dónde están los bailarines? Que vengan, por favor Vayan, por favor, junto a Ricardo Morán Les quiero tomar una foto con el bebé salsero A ver, vamos a ver Corriendo, corriendo, ¿dónde es Ricardo? No se puede acabar Ay, con el bebé salsero Ay, con el bebé salsero Ay, con el bebé salsero Ay, vamos a Ricardo De sol a sol Con la luna de camisa No, no, no Qué pesado Vamos Ricardo, eso es la vuelta Eso, eso es la forma Escúchame No ha crecido, no ha crecido En TV no se nota mucho Pero aquí en vivo y en directo Su camisa también es de cuadraditos más chiquitititos Sí, sí, sí No se reniega No se reniega No, después si quieres Una Muy bien, Ozzy Música de tensión Ahora Chicos Me encanta, me encanta Salserín Ozzy debe estar divertiéndose mucho ahí dentro, ¿no? Salserín, Ozzy, venga No, ya no, ya Muy tarde Gracias Ozzy A fin de mes Exactamente lo mismo que le he dicho a los bailarines después de esta broma Chicos, voy a ser muy sincera Qué raro Dejando bromas a un lado Tanto Frozen, aún le ibas a decir Caramba O sea, él se equivoca y la gente se le dio Bueno, dejando bromas a un lado, en serio chicos Estoy un poco molesta con ustedes ¿Por qué? Porque hace dos galas les vengo diciendo Por favor, encárguense de las armonías Suenan pésimo juntos Separados suenan muy bien Susy canta muy lindo Yulino también Pero juntos ¿Por qué no han trabajado la armonía? Ricardo se lo está dicho Mari Carmen se lo está dicho Tercera vez Y las armonías suenan horribles Perdónenme En la gente en su casa De repente me pueden estar diciendo Como acá los fanáticos Porque somos fanáticos Yo también me considero fanática de Cervantes y Florentino Porque yo también tuve 15 años, 20 años y crecí con ellos Y así fue mi vida señores Le quiero contar un poco Pero en serio chicos Si quieren crecer como artistas Y si salen del programa para que la gente los llame Y en el contrato Tienen que mejorar eso Cosa que le hemos dicho en varias galas Y no es la primera vez Discúlpenme pero en verdad ya esto se escapa de mis manos Muy bien Katia, muchísimas gracias Creo que he encontrado una nueva manera de decírselos Para ver si lo siguen trabajando ¿Ok? Mari Carmen, Mari Muy bien chicos Esta canción Todas las que somos de la época De Cervantes y Florentino La tenemos clarísima Y efectivamente Como bien les dice Katia Los dos cantan hermoso Tienen lindas voces Tienen el timbre En algunas partes de la canción Del día de hoy Y mi querido Florentino No hemos estado en la nota Hemos estado desafinados Y en los agudos los hemos evitado Entonces eso hace también que no escuche la canción original Y en las armonías ya tenemos que trabajarlas Eso es simplemente trabajar y ensayar Trabajar y ensayar Trabajar y ensayar Es la única fórmula para que eso pueda salir bien Es ensayando Es lo único Y por lo demás Nada más después el baile El acompañamiento con los bailarines Los vestuarios La caracterización Todos los demás ingredientes que lo tienen Están muy bien Tienen que seguir trabajando Excelente comentario Muchísimas gracias Mari Carmen Ricardo lo escuchamos Si No voy a añadir un poco A las observaciones Que les han hecho mis compañeras Sobre el tema de la afinación Está clarísimo No están afinando En buena parte de la canción Ninguno de los dos Y en las armonías Se nota muchísimo más Yo lo que voy a hacer Es hablarles de otro tema Que espero no los esté afectando Son bastante populares Con su invitación Y tienen gente que los sigue mucho Y mucha gente Nos escribe Diciéndonos Constantemente Pero por qué Si ellos son salones Frantino Tienen muchos likes Y los apoyamos mucho Ustedes dicen que están mal Son ustedes los que están mal Les pido por favor Que hagan caso O sea En esta época Ser famoso Y ser popular Puede serlo cualquiera Ser bueno Es muy diferente Y ser bueno Se consigue con trabajo Quiten de su cabeza Estas consideraciones De la popularidad Y concéntrense En ser buenos Eso es lo más importante Los buenos no necesariamente son famosos Los famosos No siempre son buenos Sean buenos Eso es más importante Trabajen más Excelentes comentarios Ya lo saben muchachos A tomar asiento Muy bien Preparados y listos Por ¡Suscríbete al canal!